Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Bueno, no sé cómo llamarlo, Dragon Ball Xenoverse, Xenoverse 2, Fighter Z, Super Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball, bueno, Dragon Ball Z Kakarot Hoy tengo una noticia increíble y esta noticia la vamos a dar aquí en el canal Así que os necesito a todos y que todo el mundo le dé al botón de like No solo por la noticia, sino por esta camiseta de Kingdom Hearts 3 que realmente es brutal Bienvenidos a Janss al canal y bienvenidos a el mayor reto que voy a hacer en el canal sobre los videojuegos de Dragon Ball Muchos de vosotros me decís, Mark, ¿por qué no vuelves al Dragon Ball Xenoverse? Mark, ¿por qué no vuelves al Xenoverse 2? Mark, ¿por qué no juegas al Fighter Z? Mark, ¿por qué no juegas al Dragon Ball tal? ¿Al Dragon Ball cual? Pues bueno, os traigo el reto supremo, el reto supremo y cómo conseguirlo, ¿no? Bien, esta mañana me he dado cuenta de que se me considera un streamer, un youtuber, un creador de contenido de videojuegos de Dragon Ball, de anime Pero en general se me encasilla con Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Xenoverse, el universo de Dragon Ball Y me he metido en la biblioteca de Steam, ayer por cierto en Twitch, me podéis seguir en la descripción En Twitch hicimos un directo de 6 horas de Dragon Ball Z Kakarot y me siguió mucha gente Bien, se me reconoce como un streamer de creador de contenido de Dragon Ball Y la verdad es que mirando en la biblioteca de Steam me di cuenta de que tengo trofeos, logros que no se han conseguido en todos los videojuegos de Dragon Ball Y dije, Mark, ¿por qué no aprovechas los directos del canal de Twitch? Lo repito, tengo un canal de Twitch que está en la descripción Y haces un reto supremo y luego lo vas subiendo a YouTube Pues bueno gente, hoy me he levantado y he lanzado este tweet He cogido y he dicho que es una locura, se me va a ir de las manos De hecho en ese tweet me falta el Super Dragon Ball Heroes, que no me cabía Pero he dicho, venga Mark, para adelante Entonces os presento el mayor reto de Dragon Ball Que lo vamos a hacer todos juntos ¿En qué consiste este reto? Por cierto, antes de nada mirad como tengo mi Switch Mirad como tengo mi Switch porque es brutal ¿Lo veis, no? Realmente increíble Me compré en Extra Life el cajón de la consola Para hacer una emulación de recreativo Y la verdad es que está muy bien Bien, sigo comentando lo que quiero comentar Que es lo más importante y lo que quiero aclarar en este video Si nos vamos a Alt y Tabulador Estamos en el juego Dragon Ball Xenoverse de Steam ¿Vale? Vamos a quitar el chat un momento Aquí estamos visualizando los logros Tenemos un 94% de logros Lo que quiere decir que tengo videojuegos de Dragon Ball en mi Steam Que no se han completado los logros Y es lo que vamos a completar en mi canal de Twitch Vamos a estar todos los días jugando a juegos de Dragon Ball Completando todos los logros Aquí me quedan 3 para obtenerlos todos Luego pasaremos al Xenoverse 2 Luego al Fighter Z Luego al Super Dragon Ball Heroes Luego al Dragon Ball Z Kakarot De hecho estamos jugando en el canal de Twitch A Dragon Ball Z Kakarot y estamos completando la historia Finalmente completaremos los trofeos Y iremos a otro videojuego ¿Por qué comento esto? Porque es muy interesante Como creador de contenido de Dragon Ball Que creo que ese es mi nombre O así se me conoce Estaría bien que todos los videojuegos de Dragon Ball Fuesen completados por mi con todos los trofeos Y vamos a empezar por aquí Necesito ver si la gente apoya Me está siguiendo mucha gente en Twitch Somos casi 10.000 Estamos ya en 7.360 Así que todo el mundo que esté viendo este video Para que se completen los retos Hable conmigo Vea mi plataforma de directo Creo que debería seguirme en Twitch En la descripción de este video Tenéis un puntito rojo donde pone mi canal de Twitch Os creáis una cuenta Seguir es gratis Si os suscribís con Twitch Prime Ayudáis mucho al canal No sabéis cuánto ayudáis Me seguís Y cuando esté directo La aplicación pues bueno Pues te avisa Y tú entras en el directo tan tranquilamente Y vamos jugando De hecho ahora me voy a hacer Un directo O estaré en directo En Dragon Ball Z Kakarot Con la historia de Boo Y os espero A todos ahí Bien como veréis En este videojuego Tengo completados casi todos los trofeos Que fuimos haciendo Cuando salió el videojuego Pero me quedan 3 ¿Vale? Tal vez los más difíciles Que da Da Para directo Y directo Y directo De Dragon Ball Xenoverse Y para mi regreso A Dragon Ball Xenoverse Una de esas misiones Esto se puede hacer en cooperativo o no Uno de esos trofeos es Has obtenido todos los logros Y el otro Has reunido todos los ataques definitivos Y el otro Has reunido todas las habilidades especiales Es difícil Es complicado Pero no imposible Y para eso estaremos En los directos de Twitch Intentando Pues bueno Pues estar ahí Rehacer los logros Hacerlos Bien Esto por parte De Del Dragon Ball Xenoverse Luego tengo más juegos No sé desde aquí Si se pueden ver los logros Creo que no se pueden ver los logros Desde aquí Guías Discusiones Música Parámetros No sé si se pueden ver los logros Desde aquí Grupos Configuración del mando Forzar cierre No No Aquí no podemos ver los logros De los demás juegos Pero bueno En fin Tengo logros para el Dragon Ball Xenoverse 2 Tengo logros para el Dragon Ball Z Takakarot obviamente Que estamos completando ahora Y para el Super Dragon Ball Heroes Me gustaría completarlos todos Entonces para eso Os necesito Más fuertes que nunca Bien Vamos a reposar Este vídeo Porque me apetecía jugar A Dragon Ball Xenoverse Y hace mucho tiempo Que no estoy jugando Al Dragon Ball Xenoverse Vamos a mirar a ver Cómo es este vídeo Porque la verdad es que Las habilidades y todo eso Está bien Pero no recuerdo Jugar a este juego Entonces Vamos a irnos a una misión Para Para rememorar Todos esos momentos Que tuvimos En Dragon Ball Xenoverse 1 Que hay gente que dice Que el Xenoverse 1 Es igual Que el Xenoverse 2 Y para nada No tiene nada que ver Si os gusta la idea Me gustaría que le dieseis Al botón de like Gente Me gustaría que de verdad Apoyaseis el vídeo Apoyaseis la iniciativa Y cada vez que Que esté en directo Si queréis verme Pues podréis verme en directo Dragon Ball Xenoverse Un juego realmente brutal Que me llamó muchísimo la atención Y que obviamente Pues bueno pues Está muy limitado En consolas de última generación Pero en lo que es en PC Pues bueno pues está bien hecho Tiene su framerate De 60 frames Y está La verdad Bastante bien No es el mejor juego De Dragon Ball Pero aquí Se inició una era Donde estamos ahora Que es el Dragon Ball Z Kakarot Y es una era Bastante bastante chula Entrenemos Vamos a hacer una misión Ya que estamos A ver como Como es la misión Porque yo no me acuerdo de esto Yo no me acuerdo Para nada Supongo que esto será igual Que el Dragon Ball Xenoverse 2 Los menús los veo Como muy para adelante Es una cosa Un poco extraña Es que Madre mía Anda que no ha pasado tiempo Anda que no ha pasado tiempo De esto Aquí no habían combos Aquí no habían combos Aquí tenemos el huracán azul Que lo podemos hacer Las veces que quisiéramos Madre mía Un poco ortopédico esto Un poco ortopédico Vale Vamos a cargarle su presión Es que no me acuerdo mucho De No me acuerdo mucho De los controles Porque este juego No tiene nada que ver Lo digo No tiene nada que ver Con Xenoverse 2 Aunque la gente se crea que Aunque la gente se crea Que este juego tiene algo que ver Pues la verdad es que no Vale Vale, perfecto Y bueno Vamos a completar los desafíos Tanto de Xenoverse 1 Xenoverse 2 Todos los juegos de Dragon Ball Va a ser muy Muy interesante Y creo que podéis Estar todos Si os puede gustar Como veis Esto no tiene nada que ver Al Xenoverse 2 De hecho No me acuerdo Me acuerdo que huracán azul Era la mejor habilidad Para Bueno Si no se te va el personaje Claro Vale Si no se te va el personaje Vale Fuera Ya da Un poco Vale Viene Tarangsa Viene Tarangsa No es que era complicado Como que puta Era Yo no recuerdo Este juego tan difícil No lo recuerdo tan difícil El juego Ahora me lío un poco Con los controles Del Kakarot Son más simplificados Los controles Del Kakarot Pero bueno Está bien Está bien saberlo Aquí no habían Comandos especiales Ni combos Como en el Dragon Ball Xenoverse 2 Ni nada Eso es lo que Realmente Tal vez A mi Me llame un poco La atención Atalla de Kami Cielo Podríamos ir al cielo Pero bueno El juego está bien Y en directo Seguro Que completaremos Algún logro Algún tesoro Porque la verdad es que Es para completarlo Vamos a los yermos Aquí tenemos un patrullero Que no vamos a utilizar Sinceramente Porque no me No me llama la atención Las bolas de dragón Pero bueno Esta misión No creo que la saquemos en Z Pero sí que podríamos sacar A lo mejor Alguna habilidad o algo No lo sé Digo yo Vale Viren Goku Esto fue lo primero Y cuando salió Cuando salió Dije Ostras Eh La hemos liado Un juego nuevo De Dragon Ball Que realmente Me parece épico Y que puede llegar A A generar Una nueva comunidad Y una buena comunidad Y anda que no la ha generado Como digo chicos Un buen like Ayudaría Ayudaría un montón Eh Seguro que ayuda Un buen like Madre mía La paliza Que estamos dando Goku No le he dado La habilidad de la B No te la podías poner Vale Pero estaba bien La verdad Despejado No habremos sacado Z Pero bueno Como introducción Bueno C Como introducción A un nuevo contenido Yo creo Que está muy bien Gente Ya sabéis Si queréis apoyar la iniciativa Solo tenéis que seguirme En el canal de Twitch Solo tenéis que darle a tope Y bueno Ahora estamos con el Kakarot Pero Poquito a poco Seguiré subiendo Xenoverse Xenoverse 2 Fighter Z De todo Vale Mira se ha producido un error Y me han mandado al título otra vez Chicos muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias por acompañarme En esta gran aventura Y nos vemos En un nuevo vídeo Eso sí Y en el directo De Twitch Que hacemos todos los días Os espero ahí Vamos a hacer En Twitch Una comunidad De Saiyans Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!